bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que estén pasando bien bien de pinca el vídeo de hoy es un sorteo es un giveaway y voy a dejar todo bien detallado por si se me olvida algo en la descripción y vamos a poder ganar ustedes 200 premios entonces tienes bastante chance de ganarte algo y cómo hacer el concurso les explico el concurso se acaba el último de mes el último mes déjeme chequear bien para no equivocarme cae un día lunes y es el día 30 así ya el martes primero comienzo a seleccionar a los ganadores que voy a hacer voy a hacer dos vídeos más hablando de este concurso entonces vas a poder participar en este vídeo y en los próximos dos y no me da chance de hacer dos más tengo que hacer a jugo uno más entonces la cuestión es que vas a poder participar más en cada vídeo van a ver ganadores y voy a dividir los 200 en los vídeos super bien en otro que voy a hacer voy a filtrar por plataforma como comienzo vamos a ver él vamos a ver el premio el propio avance en 200 drones de este que se llama good guy tiene entre sus características tiene la capacidad de instalarle un microchip de arma entonces si tienes un microchip de arma este te va bien participa déjalo allí en tu comentario pinceladas tengo un microchip de arma y me va a ir súper bien entonces para yo ir viendo que tanta gente tiene mi microchip de arma y pues quizás seleccione 10 de esa gente que me dice eso sí bueno qué es lo bueno de esta oportunidad del drone bueno me dijeron que podía seleccionar los zócalos los otros son estos tipo a ejemplo tipo a este tipo se si así sucesivamente que van a hacer ustedes por favor en los comentarios dejen allí pinceladas mezcladas los zócalos dos son con los tipos a dos o con los tipos no sé qué no sé qué y pues yo voy leyendo allí sí que no puedo hacer no puedo colocar cinco zócalos iguales la idea es hacer un microchip que sea bastante versátil se los digo para que eviten darme ese consejo también les voy a dejar ojo se los digo otra vez en la descripción el enlace de dos canales oficiales del juego que van a regalar en total 400 premios creo que uno va a ganar armas sonicas y el otro va a ganar drones es lo que tengo entendido pero no estoy seguro porque no he visto sus vídeos y bueno vamos a ver el embleí un momento donde está acá ok entonces voy a poder escoger seleccionar los zócalos y eso me llamó bastante la atención si el problema de las armas sonicas es un buen premio vigente pero calculo que de aquí a cuatro meses nunca mucho van a estar mega inerciadas y y quizás en algunos que otros microchips etc así pero dudo mucho que me creen al dron como tal si y la idea de colocarle yo un cierto tipo de tocalo me gustó mucho porque voy a hacer algo defensivo si es lo que tengo en mente pero voy a leer sus comentarios para decir alguien tiene una mejor idea la presión gente en este vídeo que ustedes están viendo tengo un señor hilar espantoso desde la última actualización o quizás de la anterior a esa que fueron dos parches que hicieron me vino el lag horrible si o sea es espantoso a cualquier hora del día haciendo crisis yo solamente el router está conectado yo solo tiene un lag espantoso espantoso y pues en el celular se nota se siente demasiado porque vamos a ver si la la mira y eso saltas y eso y el lag después de demasiado así a pesar que como que el minuto 7 o 7 8 segundos y quizás 6 50 medio se acomoda el axi y no tengo tanto bueno gente espero que participen los que les guste el premio si no te gusta el premio y no te parece interesante si ya tienes pulgones yo ejemplo tengo nada más 3 drones o 4 en mi cuenta 3 o 4 creo que son 3 así tipo bueno si tengo como que dos nebulas no mentira tengo dos nebulas y dos que me compré pero uno de los que me compré no me gustó muy malo entonces participa aprovecha gana si es posible y pues disfruta de el premio yo intenté decir que fuese un robot pero como funciona esto de los premios pues hay como una piscina de premios si como por así decirlo y estaban disponibles los drones y unas armas sonicas y pues las armas sonicas si me gustan si las que son medianas van a ser muy buenas esas armas sonicas pero estoy segurísimo que las van a negociar como todo en el juego entonces me gustó mucho la idea de colocarle yo los zócalos y eso fue lo que más me llamó la atención de de este concurso y bueno voy a poner un zócalos me parece súper bien porque voy a leer sus comentarios y ya tengo una idea en mente entonces súper súper bien fíjense en este vídeo no me salió gente súper súper chetada gente competitiva así me habían dicho pinceladas por favor haz un vídeo utilizando un vieja escuela acá casi todo uno fíjense acá me detuve está pasando eso con el lancelot yo creo que es porque tengo activo la habilidad esta de caminar más rápido cuando se desactiva la habilidad de lancelot que se llama ruch y que es a por su bar y puedo caminar más rápido fíjense aquí sigo caminando y me vuelve a pasar me detengo entonces súper súper mal me fue anoche con con este con este hangar me pasaba mucho con lancelot y le dije bueno debe ser algún tipo de fallo algún tipo de book algo está pasando aparte de la parte de esto y aparte que me tocó bastante bastante quizás mañana suba una batalla que tuve contra gente full competitiva un full competitivo y que creo que las perdí pero pues estuvo bastante bien buena la participación entonces porque estoy subiendo vídeos en inglés me han dicho eso no es que yo hable inglés sino la coloco en la miniatura inglés y en el título gente porque como he hecho estos concursos y me ha seguido el según el 10 por ciento de la gente que me ve es de habla inglesa por los países entonces dije bueno ya que estoy jugando tanto voy a subir un gameplay quizás no tenga muchas vistas a mí no me da eso no me quita el sueño pero pues trato de incluir material para que esa gente pues pueda ver si se pueda divertir un gato a ellos le gusta ver vídeos en play así normales entonces pues estoy como quien dice probando allí por probarse no es que me voy a cambiar de idioma ni nada por el estilo no simplemente probando allí y como creo que es el 10 o el 9 o el 11 por ciento de la gente que me ve los países si le hablo de los países son de habla inglesa entonces pues súper súper allí vamos a ver que sale y aquí tengo algún guy que es el drone que voy a dar en el sorteo él tiene acá en el vídeo tiene tres microchips t3 de congelación un total de 0,6 por ciento de congelación y tiene uno que me da 10 puntos de defensa jugando activo el módulo activo es el único que tiene no está así súper súper chetada este drone que saque tiene tres también microchips de congelación 1 t3 1 t2 y 1 t4 entonces pues bastante interesante las combinaciones que he sacado yo no soy partícipe de tener solamente efectos pero he estado probando para ver con qué armas he conseguido que sean más efectivos hasta el momento como les he dicho la pulsar un bajón de luz en la pulsar qué más me ha servido la criogénica la igniter estas armas las shader le activan muy fácil los efectos de estos microchips de zócalo tipo a entonces pues de todas formas en el siguiente vídeo de este concurso voy a utilizar quizás puras criogénicas o quizás voy a utilizar puras sónicas tal vez todo depende de la cantidad de armas que tenga bueno gente si has llegado hasta este punto del vídeo ya llevamos unos 10 minutos del vídeo sí de verdad que es súper súper gracias por el apoyo he visto que gente que ve los vídeos me hace comentarios allí y me dice te pasó esta matada etcétera etcétera de verdad considero yo que lo que tengo más fuerte en este andar es este amigo el mercury es el que veo que es más pero más fuerte y lo manejo creo que muy bien muy bien tengo un vídeo en particular que lo voy a subir en la mañana solamente donde destruyó a un artur sí que quizás estaba me lo tocaba el escudo pero la cuestión es que me lo llevo con el mercuris y bastante divertido estuvo esa batalla no me acuerdo si ganamos creo que creo que perdimos pero bueno la cuestión es que el mercuris se pudo destruir al alto gente como les estaba comentando si has llegado hasta este punto del vídeo y vas a hacer con tu comentario fíjense escuchen y háganlo como les estoy diciendo va a colocar tu comentario si pinceladas gracias por lo que tú quieras utilizar los óculos tipo a tipo c bueno lo que tú quieras debajo de eso va a colocar tu idea y tu plataforma y debajo de eso dejas un espacio y colocas hasta ganar hasta ganar pues la idea la idea es que la gente no vea el hashtag sino que aparezca esa opción de ver más y solamente pues los que leen al botón ver más vean ese hashtag con ese hashtag voy a escoger a un número de ganadores ojo no todos van a ganar con ese hashtag pero si van a tener más probabilidad de ganar entonces ojo en eso porque bueno ya que ven los vídeos hasta este punto que es casi que bastante pues me gusta darle sí como la recompensa a ustedes que están allí dándome apoyo a mí entonces bueno gente está todavía me gustó mucho de verdad y tuve muchos problemas cuando jugué me dio la que se me dio reconectando y me gustó de una partida y me salieron como cuatro o cinco veces clanes me salía gente súper súper pero dios mío súper manca que no pero manco nivel diosaje manco los que no van por balizas sí o sea ese nivel de manco si no es que pierdas por manco y que tengas nivel 98 porque hay gente que es súper súper buena con robot de nivel bajos la cuestión es que dan súper manco o sea no vayan por balizas no hacían nada entonces pues tuve muchos problemas pero tengo batallas muy interesantes tengo una batalla donde me volví loco y ya me habían ganado antes ese mismo no me acuerdo si un es cuadro con la misma gente la cuestión es que me le fui a lo loco y no voy a por balizas no siga una mierda si no hubiera y llegar a mi casa se iba mataba uno me mataba una vaina lo que hace toda la gente acá pues son los resultados la gente liga campeón sí como ustedes ven allí y liga maestro nada así súper gente chetada están como que competitivos igual al vídeo hasta acá porque no lo que hacen súper largo y pues la idea es ese es el premio gente no se nos olvide participar y nos vemos en un próximo episodio gente y le gustó y llegaste hasta aquí súper bien gracias por un apoyo me despido bye bye gente